liturgia para hoy viernes 11 de octubre san juan 23 papa ángelo ronjali nació en soto el monte en 1881 su vida episcopal fue importante ya que estuvo en diferentes países que le permitieron conocer una realidad de la iglesia es elegido papa en octubre de 1958 en sus cinco años como sucesor de pedro el mundo entero pudo ver en él una imagen auténtica del buen pastor humilde y atento decidido y valiente sencillo y activo convocó e inició el concilio vaticano segundo el 11 de octubre de 1962 murió el 3 de junio de 1963 el papa francisco lo canonizó el 27 de abril del año 2014 antífona el señor lo eligió como sumo sacerdote le abrió sus tesoros y lo hizo abundar en toda clase de bienes oremos dios todopoderoso y eterno que en san juan 23 papa hiciste brillar ante el mundo un ejemplo vivo de cristo el buen pastor concédenos por su intercesión que podamos difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo 3 versículos 7 al 14 hermanos reconozcan que hijos de abraham son los de la fe en efecto la escritura previendo que dios justificaría a los gentiles por la fe le adelantó a abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones así pues los que viven de la fe son bendecidos como abraham el fiel en cambio cuantos viven de las obras de la ley están bajo maldición porque está escrito maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley cumpliéndolo que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente pues el justo por la fe vivirá en cambio la ley no procede de la fe sino que quien los cumpla vivirá por ellos cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que cuelga de un madero y esto para que la bendición de abraham alcanzarse a los gentiles en cristo jesús y para que recibiéramos por la fe la promesa del espíritu palabra de dios te alabamos señor salmo 110 el señor recuerda siempre su alianza doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los enrectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que las aman el señor recuerda siempre su alianza esplendor y belleza son su obra su justicia dura por siempre ha hecho maravillas memorables el señor es piadoso y clemente el señor recuerda siempre su alianza él da alimento a los que le temen recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su obra dándoles la heredad de los gentiles el señor recuerda siempre su alianza aleluya 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 ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera dice el señor y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 11 versículos 15 al 26 en aquel tiempo habiendo expulsado jesús a un demonio algunos de entre la multitud dijeron por arte de bersebú el príncipe de los demonios echa a los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo él conociendo sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa si pues también satanás se ha dividido contra sí mismo cómo se mantendrá su reino pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de bersebú pero si yo he hecho los demonios con el poder de bersebú los hijos de ustedes por arte de quién los echan por eso ellos mismos serán sus jueces pero si yo he hecho los demonios con el dedo de dios entonces es que el reino de dios ha llegado a ustedes cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama cuando el espíritu inmundo sale de un hombre da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar y al no encontrarlo dice volveré a mi casa de donde salí al volver se le encuentra barrida y arreglada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí y el final de aquel hombre resulta peor que el principio palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos recibe señor este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de san juan 23 y conciéndonos alcanzar la eterna salvación por jesucristo nuestro señor antífona el buen pastor dio su vida por las ovejas oremos señor dios nuestro los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a san juan 23 y lo llevó a entregarse siempre por tu iglesia por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre gracias porque tu espíritu santo actualiza hoy para nosotros las acciones poderosas que evidencian que jesús es el más fuerte el que expulsa a los demonios y quiere nuestra salvación liberación y comunión personal y comunitaria contigo que seamos testigos convencidos de su poder amén lectura siempre en la primera etapa del camino de jesús con sus discípulos hacia jerusalén después de haber enseñado sobre la oración se presentan signos que evidencian que con la presencia y actuación de jesús el reino de dios llegó la expulsión de demonios con ello se demuestra que jesús es el más fuerte que él actúa por el dedo de dios con su poder y autoridad por lo que no existe posibilidad alguna de una conexión con el mal ni en su persona ni en sus acciones poderosas jesús expulsa a los demonios como signo y manifestación de su soberanía ya en lucas 9 49 50 se había dicho que alguien expulsaba demonios en nombre de jesús él le da su aprobación e impide que se prohíba el acto no obstante ahora algunos no identificados dicen que jesús lo hace por belsebú la valoración es diversa pero siempre viene de personas anónimas esta apreciación es una tergiversación de su signo que más bien es expresión visible de la cercanía del reino el signo tergiversado es para jesús evidencia de que el reino de dios llegó se ha inaugurado no es una realidad futura sino presente y visible de forma permanente el signo de presencia del reino es elocuente y a la vez significativo debido a que la soberanía de jesús y del padre se inserta en la historia de los seres humanos haciendo ya no promesas del reino sino evidenciando que su realidad visible no es indiferente a la falta de libertad que viven muchos unos dicen otros piden pruebas y que desgarra el rostro de muchas personas en el mundo para meditar el evangelio proclamado por jesús es manifestación de su poder sobre lo que nos pueda o quiera dominar esa expresión vital decisiva y liberadora de la persona sumida en su mundo en sus juicios tergiversados en su estrechez de mira a la que él de alguna manera dispensa sobre todo al final de su camino padre perdónalos pues no saben lo que hacen jesús no se deja dominar por resentimiento alguno de destrucción de la obra de dios o por la evasiva de su poder soberano este es el camino del mesías que sube a jerusalén un camino marcado por la esperanza en el que él se muestra como el hijo ungido y enviado de dios es una historia que no está determinada por la comprensión sino por el rechazo una historia de sufrimiento y que sólo por medio de ella los cristianos de hoy y de todos los tiempos proclamaremos la felicidad y la alegría de la llegada del reino la libertad y la paz que no sólo se nos ha prometido sino que se ha hecho anuncio poderoso de la soberanía del padre y de la cercanía del reino de dios reflexionemos a quienes debe ir dirigida a la proclamación de la llegada del reino de dios en este momento histórico en el que nos corresponde ser testigos de la soberanía de dios cómo hacer visible que dios está presente en el mundo derrotando toda fuerza contraria a su salvación oremos padre danos espíritu santo para proclamar con gran fuerza que jesús expulsa a los demonios con el poder de dios que el reino de dios ha llegado a nosotros y conducir a muchos a la presencia de jesús al encuentro personal con él con su poder que pueden ser experiencia de liberación amén